¿Cuál fue el proceso que siguió la selección SV-17 para ganar el Mundial en 2005? Esa y muchas otras preguntas tienen respuesta en una película que ya está en las carteleras mexicanas. Su nombre es campeón es póster oficial de la película. Foto, Twitter Recordemos que el 2 de octubre de 2005, en la ciudad de Lima, Perú, un técnico y 21 jugadores menores de 17 años hicieron historia ganando para México la primera Copa Mundial de Fútbol. Esta película narra en retrospectiva los pormenores de la intensa preparación que se llevó a cabo para lograr la hazaña. En esta cinta participan Arturo Carmona, Benny Emanuel, Claudia Lizaldi, Héctor Holten, Michael Ronda, Harold Azuara, entre otros actores. Algo que hay que destacar es que la dirección corre a cargo de una mujer de nombre Lourdes de Champs. Este fin de semana fue su estreno y de acuerdo a cifras otorgadas por Cana Cine, logró recaudar 2.100.000 pesos y teniendo 42.310 asistentes. En esta nota, cine campeones película Arturo Carmona.